en este vídeo voy a hacer rellenar el relleno del pendiente con un ganchillo y hilo de cobre vamos a tejer 6 cadenetas 1 2 3 4 5 y 6 como veis este cuesta más trabajo que lo que es con hilo tejer con un hilo de cobre cuesta más trabajo pero merece la pena hacerlo queda muy bonito entonces formó el aro que lleva en el centro y así lo uno con un punto deslizado y ahora voy tejiendo con un punto bajo voy tejiendo alrededor voy dando la vuelta así voy a cortar un poquito y lo voy a intentar que quede metido en los puntos del corche así estoy diciendo y voy dando la vuelta así hasta creer que hasta que lleve lo que es el tamaño del aro que hemos hecho antes cuesta trabajo pero es fácil trabajo digo porque hay que hacer más fuerza pero no porque sea difícil que te cansas un poquito la mano aunque grabar lo que tengo trabajo que hacerlo uno solo ahí sin cámaras por delante porque el tenerla aquí delante no ve bien la voz que estás haciendo por lo menos yo que veo poco voy siguiendo que no se pase el punto bajo tengo grabado ahí el vídeo que lo puedo hacer y le puede resultar más fácil ojo 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 como doli la mano ya y i i ah pero falta un poquito como veis los puntos queda desigual que es lo bonito que no tiene por qué seguir como el punto de ganchillo uno de ahí sino como veis queda uno más grande que otro no sé si lo veis bien pero eso hace que quede más bonito voy a hacer otro punto aquí en el mismo sitio por qué veo que se puede cerrar un poquito entonces vamos a echarle más puntos y 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 para unirlo al ganchillo haré otro vídeo porque este se me va a ser muy largo y no puedo más de 15 minutos al mismo sitio voy a hacer otro punto aquí a otro pero ya ha llegado al tamaño vamos porque es que tengo la mano mira ya está casi el tamaño voy a llegar hasta aquí y ya sigo en el otro vídeo por lo menos para descansar la mano venga ahí lo dejo y sigo en el otro vídeo ahora un poquito hasta ahora y ¡Gracias!